Hola amigos, nos encontramos visitando Isla Mujeres, en el sureste de nuestra república mexicana en el estado de Quintana Roo. Para llegar a Isla Mujeres salimos desde la zona hotelera de Cancún en el ferry en un viaje de menos de 30 minutos. El ferry de ultramar tiene un costo de 350 pesos viaje redondo. ¡Suscríbete al canal! Aprovechamos la oportunidad de refrescarnos en estas aguas claras de color turquesa y descubrir la maravillosa vida marina con gran variedad de peces y corales. Hicimos este tour con una duración aproximada de 4 horas. Salimos desde Isla Mujeres hasta el arrecife El Farito para hacer snorkel por una hora. El guía nos lleva a hacer el recorrido por este arrecife que tiene una profundidad aproximada de 2 metros. Hola, buenos días. Mi nombre es Freddy, los invito a lo que es Isla Mujeres, como pueden ver, somos personas que damos tours en lancha para ver lo que es la recife, ver corales, comer el pescado asado a la brasa, lo que es el famoso trinquinchín. Cuando gusten, la embarcación se llama Dorado y aquí su servidor. Después visitamos el museo subacuático y el arrecife manchones con una profundidad de 10 metros. Al final fuimos a Playa Tiburón, donde disfrutamos de una deliciosa comida, el pescado asado con arroz, ensalada y espagueti. Aquí también tenemos la oportunidad de tomarse una foto cargando a el tiburón gato.